Bueno, me gustaría recomendaros un par de libros que son un par de clásicos de la literatura universal, un par de grandes obras. Una de ellas es Moby Dick, el gran libro de Herman Melville, que como sabéis cuenta la historia de un ballenero que sale a cazar ballenas liderado por su capitán, Ahab, que es un tipo completamente enloquecido, que consigue enloquecer a toda la tripulación para que vayan detrás de la gran ballena blanca. Y como sabéis esta es una historia de destrucción del medio natural y de autodestrucción, pues el final es el naufragio de este ballenero. Esta es una obra compleja, es una obra difícil que se puede leer en distintas claves, se puede interpretar en clave más psicológica, se puede leer como un texto político, como un texto religioso metafísico, se han hecho muchas interpretaciones diversas, pero es, entre otras cosas, la historia de un ballenero a la caza de ballenas. Y yo creo que hoy en día es un libro que sigue teniendo, si nos centramos en este aspecto, un poder enorme para explicarnos la crueldad de la caza de ballenas, el dolor que provoca, lo horrible que es destruir a un ser tan impresionante y magnífico. Y nos hace reflexionar en muchos sentidos sobre esta pulsión destructora del ser humano. Yo creo que es una novela que tiene hoy en día una vigencia enorme, si nos centramos en esta cuestión estricta del maltrato a los animales. Y después os quería recomendar una obra más dulce, más agradable, más para una tarde de primavera, que es este librito, un librito menor, menor de tamaño, pero cuenta una historia muy profunda. Es una novela de Thomas Mann, que tiene más o menos un siglo, que en alemán se titula Herr und Hund, la traducción puede ser señor y perro. La que yo os enseño es una versión en catalán, editada por esta universidad, por la Universidad Autónoma de Barcelona, que la han titulado Amo y gos un idilli, y este idilio del subtítulo es la clave de la historia, porque lo que cuenta aquí Thomas Mann es la historia de amor con uno de sus perros. Thomas Mann no era alguien especialmente animalista, que conociera especialmente la cuestión de la protección de los animales, pero si era alguien que sentía un amor muy profundo por los perros, que entendía bien, creo, la psicología de los perros, y que es capaz de contarnos en esta historia, pues eso, una historia de amor con uno de los perros que él tuvo. Realmente es un libro enternecedor, muy bonito, muy emotivo en algunos de los pasajes. Es verdad que se nota la distancia temporal, porque como Thomas Mann entiende la amistad con su perro, no es como entendemos hoy en día la amistad con los perros exactamente, pero yo creo que para cualquiera que haya tenido alguna vez una historia de pasión, un idilio con un perro, se sentirá muy identificado con algunas de las cosas que nos cuenta Thomas Mann. Bueno, pues con estos dos libros os dejo. Chao.